¿De verdad? ¿Qué pasa ahora con Sian? ¿Ahora cómo ves ese? ¿Ahora que lo ves del otro lado? Fíjate, pues aún no he visto todo así como tan, porque tengo como cuatro horas por el teléfono, pero enamorar es morar, no. Pero si te pudiera yo decir algo, es que se siente bonito cuando alguien te hace tío jito hermosa. Estás ahí solo 50 días y te hace tío jito, si alguien te dice, ay, qué padre te ves hoy, tú dices... Oye, ¿pero tu novio se enojó? ¿Se enojó? No, pues a mí me... Ayer que fui conmigo a la casa y ayer que hablamos en la noche y todo, padrísimo, yo le decía a ti como de... Y yo en un momento yo sí pensé, ¿será que no, no, Maxime? Y me decía, no, yo siempre entendí y yo te veía y yo entendía perfectamente. Yo le decía, no es que me haya yo enamorado infinitamente de corazón, pero la verdad es que sí te entretiene que alguien te esté dando adicciones, pues, ¿sabes? Y es algo muy real. Cuando te dicen, o en la temporada pasada que de pronto decían, todos me entretienen, sí, y muy fuerte, ¿no? Y te puedo decir, o sea, siempre lo dije yo también ahí adentro de la casa cuando yo solito ahí con la cámara y les decía, pues no es como que voy a salir de aquí. Le voy a decir, chavo, oye, ¿qué hubo? Ya llevamos tres meses de novios, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Pero sí, sí me ayudó a yo poder subsistir anímicamente que te dijera, porque sí es un experimento muy, muy, muy terrorífico, muy matado. Oye, Ricardo, ¿pero no crees que Sian se colgó de ti para sobrevivir en este juego? ¿Qué opinas? Porque me imagino que ahorita que ya tienes el teléfono, te vas a dar cuenta de conductas que tuvo Sian dentro de la casa, como escupirle a la comida de los integrantes de Mar, que fue muy mal visto. ¿Tú qué opiniones? Pues ahora que ya te estás dando cuenta de la realidad, ¿qué pasa por tu cabeza? Uy, me acabo de enterar ahorita que me estás cometiendo, hermosa. Bonita, bonito día. Mira, si algo yo te pudiera decir es que estoy seguro que todos lo que estábamos, estábamos y estamos, como siguen ahí adentro, hemos sido o hemos dicho cosas horribles, hemos sido horribles, hemos dicho cosas horribles. Te lo puedo firmar. Y también sé que como seres humanos somos un complemento, somos claros, somos oscuros, somos las experiencias que hemos tenido. Y respondiendo un poco a la primera parte, yo me acuerdo que yo decía, también esa es una estrategia, ¿no? O sea, no es mi estrategia, no es algo que yo haría, pero yo decía, igual mira, bien, tampoco me fue. No, esto es un agua, no sea algo.